Ahora si vamos a conversar por ahí con las canciones que nos pidieron para el Facebook Su compa Rudy Ramírez del Contra y su amigazo por acá, Cali Rodríguez Esta canción que nos pidió mi amigo Juan Antonio Herrera por ahí de Grupo Imperio El que tiene el mejor mohawk de San Antonio Just the way you are, dice Just the way you are When you smile No world stops since there's no pie This girl you're amazing Just the way you are ¡Ha quedado la complace ya compa! ¡Muchas gracias!